Estoy amargada porque no rendimos lo que debimos rendir y porque General Villegas y mi país que es Argentina, nuestro país, no merece el maltrato sobre toda la gente que se dedica a estudiar, que se dedica a trabajar y que rinde. Acá no se trataba de un dinero, acá se trataba del bicentenario de nuestro país, se trataba de la inauguración de una plaza donde trabajó una escuela, la parte de flores, cosa que estamos pidiendo todos los argentinos. No queremos la droga, no queremos la coima, queremos el trabajo y la cultura y la educación. ¿Y cómo voy a llegar yo a la ciudad? Voy a pedir para hacer el mejor espectáculo a nivel mundial, no solamente territorial General Villegas, sino país, bicentenario y libertad e independencia, es mucho. Es más, preparamos algo que, como Gabriel es cantante lírica, debía ser con un área de ópera. Y el área de ópera elegida fue de la ópera argentina Aurora. El Aurora es un área de ópera que muchos argentinos a lo mejor no lo saben. Continuamos, y yo traje videos para ser mostrados en los momentos de los cambios, para que no haya baches y el espectáculo fuera universal. Entonces, pedí una pantalla para proyectar situaciones que tenían que ver con la Argentina. Por ejemplo, fuimos a ver a Bergoglio, y donde Gabriela cuenta con Bergoglio pensar que nosotros rezamos pidiendo hace 20 años que vos fueras papa. Yo canté el Ave María en un 24 de diciembre, cuando de la Rúa era jefe de gobierno, en donde, en la Catedral de Flores, se sacó la Catedral a la calle, se paró Flores, la plaza, gracias a Dios hay religión, y donde hay religión no entra la droga, se supone, no entra la pedofilia, no entran las violencias de género, entra la cultura, el respeto a Dios y demás. Y nos encontramos con que el sumo pontífese de hoy era el prelado de ese momento de la Catedral de Flores. Gabriela es hincha de San Lorenzo porque su papá es hincha de San Lorenzo. Nos hemos visto con Bergoglio en los partidos de fútbol. Eso es argentino, no podemos negarlo. Entonces, había el video con el papa hablando con Gabriela, algo íntimo. No lo pudimos proyectar porque nos mintieron. Nos dijeron que la pantalla que tenían se les rompió, se les cayó. Pero, aparte, yo pedí nada escolástico y resulta que cometimos el error de darle todos los videos y todas las orquestaciones para pasar, porque no había tampoco dinero para orquesta, para pianista acompañante, para nada. Y nos arreglamos con las pistas que yo traje desde Buenos Aires, hechas con orquestas sinfónicas y buenas. Yo no traje cualquier pendorchito para hacerlo. ¿Qué hizo este buen señor con el que yo me sentí al lado para que no haya baches? Porque después que me dijeron que la pantalla no está, me volví loca pensando... La había solicitado con antelación a la pantalla. Pero hace más de... Cuando hablamos de... Porque no me interesó el dinero, lo que me importaba era el lecho. Entonces, me dijeron que no está la pantalla. Entonces, en ese momento, todas las ropas, porque el vestuario de Gabriela es carísimo, de primer orden, como merece cualquier ciudad de Buenos Aires y como merece el público argentino. Punto. El público es argentino, es universal, es público. Y a él les debemos todo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer el arrelo. Y yo me senté en el control. ¿Qué hizo este buen señor? Se paró, puso una... Le dije, ¿por qué no hay alguna orquestación de las de Gabriela? No pongas una cumbia o un chamamé, como estás poniendo. O algo... Por más que se hallás o que se... No era para el momento, esto es el bicentenario. Entonces, pone algo de Gabriela y de repente salta el himno nacional argentino. Todo el mundo se para y canta en el himno con la banda de Gabriela. Estamos todos locos. Yo creí que me moría. Cuando apareció, él le digo, pero vos sos idiota, ¿qué hiciste? Hacés parar a un público cantando el himno nacional argentino cuando yo pedí que el espectáculo empieza con Aurora. No conformes con eso. Me dicen, no, lo que pasa es que ella no quiere salir porque no está la filmación y no está la fotógrafa. Le digo, ¿cómo se van a permitir perder la parte de noticia posterior y todo el backstage que Gabriela pidió y lo pedimos? Porque eso es para General Villegas lo que queda de fondo. La noche pasó, la gente se fue, pero la documentación la perdimos por unos sinvergüenzas que son más coimeros que los corruptos del gobierno anterior. Esto es una vergüenza. No hay acá una secretaria de cultura. No conformes con ese daño que le hicieron al público, que le hicieron a la fiesta bicentenario y todo lo que faltaron, antes de entrar Gabriela aparece una mujer que no sé quién es para recitar no sé qué cosa y vaya a saber cuánto le pagaron, porque ahora ya me queda la pregunta. Nadie quiere salir a un escenario único y universal a recitar si no le pagan. Del escenario se paga. Por lo pronto hay que estudiar y prepararse. Yo no puedo ser periodista de un día a la noche. Yo tengo que estudiar y hacer una escuela. Bueno, se fue esa mujer, apareció otra que dijo, bueno, la señora Gabriela Pochinki ya tiene bastante currículum, huelga las palabras y que entre, al muere. Gabriela entró y dijo, voy a cantar Aurora, y hizo un juego con la bandera argentina con la que ella siempre vivió, porque también, entre otras cosas, teníamos un video para mostrar que Gabriela nunca dejó y nunca dejó de pensar en Argentina y siempre dejó en alto la bandera argentina. Gabriela se recibió de Bachelor en Manhattan School of Music y como no le permitían el salón grande, dijo, bueno, me voy a recibir en mi casa, que fue el consulado argentino y el 11 de mayo, porque pensó en el himno nacional argentino, o sea, nosotros trabajamos con los símbolos argentinos y pluralizo, porque yo también puse en los programas las cintas blancas y celestes y yo soy la que llevó el mate cocido y los capsa y el dulce de leche, todo a Estados Unidos y nunca tuve vergüenza, queremos el país. Entonces, cuando Gabriela jugó con la bandera, todo lo que yo tenía puesto era el día que me quiera, mientras ella hacía un cambio, que es Gardel, es otro ídolo argentino, donde Gabriela siempre trabajando como cantante lírica, los conciertos en Milán, en Roma, en Ámsterdam, en Viena, en Bonn, en Alemania, en Salzburgo, los teatros más importantes, cuando en Estados Unidos no terminaba su concierto lírico sin cantar el día que me quieras de Gardel, poniéndose la bandera argentina. Entonces ahí se hubiera visto que Gardel flameó con la bandera argentina en muchos países del mundo, sin jornales pagados, simplemente porque uno ama al país y uno aprendió a hacer eso. La consulta es, más allá del visible y entendible enojo ante lo que significa y representa con su historial Gabriela, bueno, usted como familiar y parte de su producción, esta exposición mediática que está haciendo, ¿también la pudo plantear a las autoridades, en este caso de cultura? Es que la señora de cultura no, ella se creyó que era darle un ramo de flores a la cantante, no sabe quién es Gabriela. Es más, Gabriela tiene, los áreas que cantó, algunas las habrá cantado en el idioma original, porque a Gabriela habla siete idiomas, pero la mayoría las pasó al idioma español para que todo el público argentino le tenga, deje el miedo y el rótulo de tan alto, hi, hi, y que venga la ópera, porque la ópera es lo máximo en comedia musical, pero para hacer ópera hay que saber ser buena cantante, tener técnica vocal, tener mucha capacidad de baile como lo tiene ella, de prestancia, de actoral, de todo, hay que interpretar, y están cantados en español, y el broche de oro era el área de Nabuco, de los esclavos, que es Verdi, cantados, libertad, 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 que era lo que nosotros pedíamos ayer, el bicentenario era la libertad y la independencia, hablada y cantada en español, y me tenían que haber pasado en esa pantalla la letra para que lo pudieran cantar todos, para que lo pudiéramos decir, y el va pensiero, es un himno, y no me lo permitieron hacer, entonces a mí ya no me interesa hablar con personas que se hayan adueñado del prestigio de un poder. A mí lo que me duele es que le quitamos la probabilidad, chicos que estuvieron cantando con Gabriela, bailando, subieron al escenario, Gabriela desacartonó la ópera y la puso al alcance de todo, para que vean que no es difícil, lo que hace falta es prepararse a cantar, y bueno, después imitando, mientras nosotros consigamos que los chicos canten, hagan música, lo que hicieron las flores que calanan hoy, la plaza de General Villegas, es una cosa maravillosa, porque hace que el chico no piense en otra cosa, en su país, en su patria, que se hace camino al andar, o sea, un tango no puede faltar, una canción patriótica no puede faltar, pero tampoco, cuando hay la probabilidad de tener todo eso al alcance de la mano, nadie tiene derecho a tirarla al suelo, y es un despropósito haber plantado a un espectáculo tan hermoso, y no dejar la documentación para que muchos a futuro, si uno regresaría de vuelta a General Villegas y decían, ah, te acordás de aquel espectáculo, nadie lo va a tener, eso también es egoísmo, es parte del egoísmo y de la corrupción que está engendrándose acá, porque la vez anterior tuvimos el despropósito de tener un show que el señor intendente anterior no podía llegar, porque se había ido a no sé qué parte de los indios ranqueles, y llegó dos horas más tarde, entonces hubo que alargar dos horas para esperar a él, para que entregar el ramito de flores, el espectáculo. Claro, Gabriela es una máquina de cantar, pero no es una fonoaudiola, que se pone la fichita y sale, sin embargo lo hicimos, y después el señor se despachó con un discurso de los indios que no tenía nada que ver con la cantante, le dio un libro de regalo sin autografiarlo y sin decirlo ni nada, y nos volvimos, y tampoco hubo fotos y tampoco hay filmación. Entonces yo no sé para qué contratan a una cantante de carácter internacional y mundial, ella ganó el premio Pavarotti, traía entre otras cosas ayer también el video donde está la muestra, que tenemos derecho los argentinos a ver que Pavarotti canta con Gabriela y la eligió él. Nos perdimos todo eso, o sea, lo que perdimos ayer es, aparte del diálogo del centenario, el respeto. Lo último, nos decía que había tenido oportunidad de compartir, y Gustosa se mostraba con la máxima autoridad municipal, que es el intendente, su señora... Seis hijos, eso viva la familia, yo quiero eso, yo no quiero lo otro. ¿Y vosotros porque lo separó, por lo menos fuera de cámara, que no lo responsabiliza de esta queja que usted no se está... Al contrario, yo quiero que el intendente se entere del daño que le hicieron, porque esto es parecido a lo que le hicieron a De la Rúa, cuando dijeron que Gabriela no podía entrar al Colón porque era una acomodada. Ganar el premio Mejor Cantante Lírica del Mundo en Italia no es un chiste, y lo ganó una argentinita. Entonces, empezar a que varios digan que no les conviene. Yo no quiero matarle a nadie, el que tiene la gallina de oro, que se quede con la gallina de oro. Pero, por favor, demos de comer los huevitos a los argentinos también. Y si acá hay una argentina que vale, ayudémosla a que ayude a otros, porque cuando el ejemplo cunde, hace bien. Los chicos ayer que estuvieron, igual que los que estuvieron hace dos años o tres, no me acuerdo bien el tiempo, los chicos están encandilados y quieren cantar y van a querer bailar y les va a parecer lo más fácil eso. Y eso es familia, y yo lo que quiero es la familia. Yo no me opongo en que haya gente que es diferente. Pero yo no soy nadie, yo soy democrática. Y cada uno tiene derecho a vivir como quiere, pero lo que no puede es coartarle los derechos y la libertad de poder ver un espectáculo digno y de tenerlo documentado. Ayer, en esta época, 2016, después de 200 años de independencia argentina, no podemos tener el documento. Es como haber hecho las firmas y todo y haber tirado a la basura la papelería. Esto es lo que hicieron. Y sin embargo, nuestros patriotas dejaron documentado todo, hasta los que no vinieron.